Aunque todavía se necesitan algunos arreglos, el puente del Catatumbo se ha recuperado para la comunidad, con ayuda de la comunidad, de algunas instituciones y por parte de la administración municipal. Así lo dio a conocer su alcalde. Hay que cambiar algunos templetes, algunos pernos y eso que ellos para habilitar lo que hicieron fue enderezarlos y esas estructuras pues quedan de todas maneras debilitadas y no es recomendable dejarlas. Aún sigue pues teniendo necesidad de este puente, de terminarlo, de arreglar en perfectas condiciones y con toda la medida de seguridad que se requieren para el tráfico. Este puente beneficia a las comunidades del Filo Gringo, Oru y el corregimiento de Playa Cotiza que se transportan diariamente por esta zona rural importante. Existe un ferre en el sector de Buenos Aires, en el puente de Buenos Aires, existe un ferre que lo lidera la comunidad, que lo consiguió la comunidad. En el último arreglo que se le hizo al ferre, la administración municipal aportó 9 millones de pesos para la reparación de ese ferre que hoy día le está prestando el servicio a esas comunidades para pasar los vehículos. Además de ser un importante trayecto para la comunidad, es un lugar turístico y de riqueza natural de la población tarrense en esta parte del departamento.